Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy les enseñaré cómo funciona ActiveCampaign y cómo puedes crear una cuenta. Primero te explicaré un poco de qué se trata esta plataforma. ActiveCampaign combina el poder del marketing por correo electrónico, la automatización de marketing y la automatización de ventas CRM. Podrás crear potentes procesos automáticos de marketing y ventas que se adapten para crear clientes más leales y fieles. Es una excelente herramienta de automatización de marketing y es de las más usadas hoy en día. Este software de marketing te permite gestionar el email marketing de una forma automatizada y te permitirá dejar a un lado la rutinaria tarea de enviar emails a tus clientes. Así que si tienes una empresa, este tipo de plataforma es ideal para ti. Podrás hacer crecer tu negocio y garantizarás una muy buena experiencia a tus clientes. Podrás crear tu cuenta completamente gratis. Y en pocos pasos, esta plataforma es ideal para e-commerce y empresas digitales. También para empresas que trabajan con el consumidor final y para empresas que trabajan con otras empresas. Podrás tener migración gratuita, ya que podrás traer tus bases de datos y toda la información referente a tu negocio. Solo debes tenerla en algún archivo. Podrás conectarte directamente con otras aplicaciones. Podrás tener dos años de congelamiento de precios. Formación gratuita en línea. Pagarás solo por los contactos comercializables. Tendrás soporte gratuito para todos los clientes. La migración gratuita. Y serás dueño de tus datos. Es una plataforma muy segura. Y que probablemente te ayudará bastante con tu negocio. Ahora, lo único que debes hacer para empezar a utilizar esta plataforma es ir a la parte de arriba. Y en esta sección, donde dice comienza tu prueba gratis, escribirás tu email. Irás al botón. Ahora deberás introducir tu nombre, tu número de teléfono e irás a siguiente. Aquí empezarás a personalizar tu plataforma y tu experiencia. Te preguntarán cuántos contactos o prospectos tienes. Aquí podrás poner desde 500 hasta 250.000 o más. Pondremos un ejemplo. Cuántos empleados tienes. Y de qué industria es tu negocio. Aquí podrás escoger entre varias categorías o simplemente poner otro. Aquí te preguntarán qué proveedor de automatización de marketing, servicio de correo electrónico o CRM utilizas actualmente. Si usas uno de estos, podrás seleccionarlo e irás a siguiente. Crearás una contraseña e irás a llévame a mi cuenta. Cuando hayas creado tu cuenta, te aparecerá esto. Y aquí podrás empezar a configurar tu cuenta y a crear tus automatizaciones. Podrás ver un demo interactivo justo aquí para que aprendas a manejar un poco mejor la plataforma. Aquí tendrás un sugerido de las actividades que debes hacer para empezar a configurar tu cuenta. En la sección de abajo a la derecha, podrás ver ayuda. Aquí podrás contactar con el centro de ayuda y podrás resolver las dudas que tengas. En la parte izquierda, podrás ver todas las herramientas. Aquí donde hay una bombilla, podrás empezar a completar la configuración de tu cuenta. Te pedirá lo básico, verificar tu email. También podrás importar tus contactos desde aquí. Podrás seguir la actividad en tu sitio. Integrar apps. Crear un formulario. Desde aquí podrás crear la campaña. Construir la automatización. Y administrar los ciclos de ventas. Solo deberás ir siguiendo estos pasos. Ahora, si vas a contactos. En la parte izquierda. Aquí tendrás la lista de contactos. Que es de lo más importante en esta plataforma. Aquí podrás importar tus contactos desde otras plataformas. Y no tendrás que escribirlos uno a uno. Pero también podrás agregar un contacto siempre que quieras. En la parte superior derecha. Aquí escribirás su nombre. Apellido, email, que es lo más importante. Número de teléfono. Y podrás agregarlo a una cuenta. Aquí podrás agregar cuentas. Ahora, si vas a accounts o cuentas. Aquí encontrarás las cuentas que hayas creado. Y aquí podrás añadir filtros. Como nombre de la cuenta, URL, ciudad. Y mucho más. También podrás tener un buscador para buscar las cuentas. En listas, podrás crear o añadir una lista. Por ejemplo, aquí se creó automáticamente una lista de contactos. Aquí podrás ver el número de contactos. Y aquí podrás importar contactos. También podrás administrar etiquetas, campos. Suscripciones por email. Administrar los encabezados de los email. Si vamos a la barra azul en la parte izquierda. Podrás ir a campañas. En este icono. Y aquí podrás crear tu primera campaña. Podrás crear campañas. De correo electrónico. Personalizadas. Y así podrás brindarle la mejor experiencia a tu cliente. Para esto, solo deberás ir a crear tu primera campaña. En este botón. Aquí seleccionarás el tipo de campaña. Pondrás un nombre a tu campaña. Seleccionarás el tipo de campaña. Estándar. Podrás enviar emails de campaña regulares o de una vez. Automatizar secuencias de email. Con acciones y condiciones. Autoresponder. Comparar múltiples correos. Para verificar que funciona mejor. RSS Trigger. Enviar en los cumpleaños de los contactos. Aniversarios y más. Escogeremos uno. E irás a siguiente. En la parte superior derecha. Aquí podrás seleccionar la lista de contactos. A la que quieres enviar estos correos. Escogeré esta, por ejemplo. Ahora iremos a siguiente. En la parte superior derecha. Podrás escoger entre varias plantillas. Dependiendo de lo que quieras lograr. Algo con diseño. Solo texto. HTML. Seleccionarás una de estas opciones e irás a continuar. Aquí podrás escoger entre todas estas opciones que ves aquí. Dependiendo de lo que quieras hacer llegar a tus consumidores. Por ejemplo. Una suscripción. A un periódico semanal o revista semanal. Un correo de saludo para un nuevo cliente. Para que se registren para un evento. Compartir un producto nuevo. Y tendrás otras cuantas opciones. También podrás empezar desde el principio y crear tu propia plantilla. Aquí encontrarás filtros. Dependiendo de lo que busques. En la parte de arriba podrás encontrar otras plantillas que se han creado antes. Un poco más elaboradas. Podrás escoger una de estas. Podrás ir al Preview o a Select. Aquí pondrás lo que te piden aquí e irás a continuar. Aquí ingresarás al editor de la plantilla. Y solo cambiarás lo que debas cambiar. Como el título. La imagen. Por ejemplo. Esta es una plantilla. De invitación. A una reunión o webinar. Así que aquí escribirás la información. La fecha. Hora. Y así es como se verá. Cuando lo envíes a tu cliente. Podrás agregar otros bloques de imagen, texto, botones, social y mucho más. Y cuando ya lo tengas solo irás a Siguiente en la parte superior derecha. Y deberás corregir todo lo que te pidan aquí. Por ejemplo, poner tu dirección. Y aquí podrás ver otras opciones que puedes agregar. Podrás registrar cuando el cliente abra el correo. Cuando el cliente presione un link en el correo. Google Analytics. Cuando el cliente responda a tu correo. Y después de que hayas llenado todo esto. Solo irás a Guardar y Salir. En la parte superior derecha. Y habrás creado tu campaña. Y podrás enviar el mensaje a tus clientes. También podrás guardarlo. Y terminarlo después. Como ves, aquí quedará creada la campaña. Y podré ingresar a editarla siempre que quiera. Y en esta plataforma no solo podrás crear campañas. Sino también automatizaciones. Como lo ves, en la parte izquierda. Aquí podrás crear las automatizaciones que quieras. Y podrás ingresar al creador de automatizaciones justo aquí. Deberás ir siguiendo el paso a paso. Así como lo hicimos con las campañas. Podrás empezar de cero. O podrás empezar desde una plantilla. Que podrás ver en la parte izquierda. Solo buscarás el tipo de plantilla que quieras. Como e-commerce. Eventos y entretenimiento. También podrás cambiar el idioma. Por ejemplo, lo pondremos en español. Y aquí veremos. Serie de bienvenida. Etiqueta de interés en un producto. Seguimiento segmentado. Escogeremos esta. Iremos a Continue. O podrás importar una automatización. En la parte de arriba. Aquí podrás empezar a editarla. Y a crear el flujo de trabajo. Lo personalizarás como quieras. También tendrás la opción de conversaciones. Donde podrás configurar el soporte para tus clientes. Aquí podrás crear formularios. Y en la parte de abajo. Podrás ver los reportes. De las campañas. Automatizaciones. Sitios web y formularios. Tratos. Y mucho más. Aquí se recopilará toda esta información. Y básicamente así funciona la plataforma de ActiveCampaign. Y eso es todo chicos. Espero que haya sido útil para ustedes. Si les gustó, no olviden dejar un like y suscribirse. Nos vemos en un próximo video.